¡Suscríbete al canal! Cuídala, que no se rompa Cuídala, que nada ni nadie la pueda tocar Cállala, cierra su boca por si algún día se atreve a hablar Cábala, mata su curiosidad Ahógala, mata su libertad Y si algo no le gusta, condenala a tragar El odio se vuelve viral En un país imbécil Que no piensa en recordar Ha pasado mucho tiempo El odio se vuelve viral En un país imbécil Que no piensa en recordar El odio sigue y sigue Guárdala entre algodones Que no piense por sí misma Que no mire hacia otro lado Que no le dé el aire fresco Que no salga a jugar No vaya a ser que cualquiera lo descubra Que solo el pueblo Salva al pueblo No vaya a ser que cualquiera lo descubra Que no piensa en mejorar Ha pasado mucho tiempo El odio se vuelve viral En un país imbécil Que no piensa en mejorar El odio sigue, sigue y sigue Gracias por ver el video